Bien, compañeros, en estos momentos se está llevando efecto la planificación para una minga de limpieza. Vamos a conversar aquí con uno de los promotores de la minga, Misud. ¿El nombre es su vez? Roberto Sánchez. Roberto Sánchez. Misud, cuéntenos, ¿en qué consiste esta actividad de promover ustedes como Policía Nacional también la limpieza? Por parte de la Policía Comunitaria, conjuntamente con el GAC Municipal, por el festival, el XX Festival de Ballenas, estamos en una minga de limpieza total de la playa, con los estudiantes, Cruz Roja, Centro de Salud y el municipio. En este caso estamos en la unidad educativa Isidoro Barriga. ¿Solo con los estudiantes acá o hay otra unidad educativa? Así es. Solicitamos al Distrito de Educación que nos colaboren con estudiantes de la unidad educativa Isidoro Barriga y con estudiantes de la unidad educativa Provincia de Manaví. Correcto. Mientras estamos aquí, apreciamos que se están dando materiales, don Silvio, se ayuda con la toma. Se están entregando materiales como el caso de guantes, mascarillas, sacos. ¿Todo esto ha sido también conseguido a través de la gestión respectiva? Todo es gestión. Asimismo, para evitar cualquier infección de los estudiantes, alguna situación que estamos dándole mascarillas y guantes para la recolección en los debidos sacos. En todo caso, este es por el Festival de Bahía, nos dice, pero la limpieza es permanente y ahora más que nunca hay mayor éfasis a esta zona. Así es, posterior vamos a estar en estas mingas comunitarias con la ciudadanía. ¿Qué nivel está aquí la unidad educativa? ¿Mandés? ¿En qué nivel está? Segundo de bachillerato. Segundo de bachillerato. ¿Ser convocado para hacer una minga limpieza? ¿Se siente motivada? ¿Quiere ir? ¿No quiere ir? Cuénteme. Sí, porque como sería muy bueno para así mantener la playa limpia y así para que los turistas tengan una buena vista de que aquí, Puerto López, es muy bueno, vámonos, para que se puedan recrear. Ya, correcto. Mientras nosotros vemos, por ejemplo, hay otras personas que arrojan basura, vemos también que nosotros nos vamos a esmerar en cuidar, en cuidar, ¿no? Claro. Pero no debería ser así, todos tenemos que ser responsables de desechos sólidos, ¿no? Claro, sí, porque... porque... sí. Es parte de nuestra cultura, ¿no? Sí, es verdad. Muy bien. Gracias. Gracias, don Pia. ¿Algún mensaje a la juventud? De que como es de que debemos cuidar en la playa y no mantenerla sucia. Ya. Muchas gracias. Acá vemos que están los estudiantes de distintos niveles, todos se preparan. Mientras llega el momento del Festival de Ballenas, el aporte que hace también la Policía Nacional, el municipio, las instituciones educativas, la Cruz Roja, todas las instituciones que se suman a esta actividad. Desde acá la Unidad Educativa, con imágenes de Silvio Mero.